hoy en fórmula tv tenemos un invitado de lo más polivalente tarotista vidente colaborador de televisión y ahora también presentador de radio el maestro yo hago cómo estás maestro pues muy bien muy bien te has dejado en el camino que también soy cantante que tengo un disco ver con mi rubio del que vamos a hablar en un ratito como te va la vida que no tienes tiempo para nada pues no no tengo tiempo y además ya tampoco es que tenga tanto por delante que yo ya voy a coger la tarjeta oro de la renfe entonces voy intentando hacer todo todos los días para que me de aceptas un poco todo lo que te proponen siempre que todo lo que me proponen no aunque a lo mejor en algún momento acepto pero todo no pero pero sí es cierto que todo lo que sea de trabajo no me gusta decir que no y la verdad es que lo que me ofrecen me encanta me gusta me gusta además hacer todo porque independientemente de eso ya sabes que también he hecho hecho transformismo y también he de decir que salgo en una película de cine ahora primeros de año y me apetece me gusta yo creo que es que quedarse en una sola cosa y desaprovecharse muchas de las que de las cualidades que tenemos y que podemos hacer hay que mostrar todas las caras de uno mismo y decir que sí a todo lo que se pueda absolutamente yo profesionalmente si lo pruebo y luego sale mal se deja y si sale bien pues seguimos con ello pues aquí hoy vamos a hablar un poco de todo vamos a hablar de corazón de tele de radio incluso de políticos pero vamos a empezar con tu podcast el elegido que nos lo vienes a presentar y me gustaría me contras un poco las claves de este nuevo proyecto que estás en los 40 con él pues sí y además estoy muy agradecido los 40 porque porque han apostado por mí desde que empecé en andar ya con ellos y lo pasamos muy bien y después este proyecto que es un yo le digo un que es un Bertín Osborne del esoterismo él lo hacía la cocina y yo lo hago con con lo esotérico y es buscar un lado distinto de los de los personajes no por decir de alguna manera ese lado donde tienen los miedos la mala suerte las manías las costumbres que no se suele preguntar y creo que da muy buen resultado y que la gente conoce otras cosas más no y me parece interesante y se abren los invitados contigo totalmente yo de verdad te digo que estoy súper encantado y además tengo que decir y a los que vayan a venir ya les doy las gracias porque después de este que es el segundo que ya hemos emitido me ha llamado gente conocida que yo me he quedado alucinado para decirme oyes quiero que me invites o gente que me ha dicho oyes a mí porque no me has invitado y les digo porque es que acabamos de empezar auto invitando sí sí me ha parecido maravilloso maravilloso estoy agradecidísimo y uno de los puntos fuertes además del podcast son los invitados que tienes que además te estrenaste con cristina cifuentes como es la expresidenta en el tú a tú bueno yo es que era una mujer a la que yo tenía una manía tremenda yo gustaba la veía y yo decía hoy esta mujer tan repelente por dios qué horror hasta que en un vuelo de ibiza coincidí con ella pero no de no de conocernos sino la vi la vi sentada y la vi cómo trataba la gente y la vida educación que tenía y la vi como que no iba de prepotente con las azafatas ni con nada yo digo ay qué bonito me encanta digo me equivoqué y a partir de ahí pues ella tuvo una situación complicada que conoce todo el mundo que yo no voy a repetir pero yo la mandé mi cariño y mi ánimo y de embargo y ella siguió contestándome me empezó a hablar y hablar y hablar hasta que coincidimos y ya no empezamos a mandar muchos mensajes la invité y dijo que sí al minuto no te costó nada convencer absolutamente nada de hecho yo la quería mandar un coche para que la recogiésemos se negó dijo que no y que no ni para nada que ya venía fue súper generosa la verdad es que es maravillosa y aunque no vamos a desvelar qué es lo que te contó que hablasteis de muchas cosas sí que habló de un percance bueno un problema bastante grande que tuvo tuvo un accidente hace 8 años que fue lo que más te sorprendió de lo que se abrió contigo la presidenta pues lo que más me sorprendió fue que contase eso que no había contado el estar en estado de coma por ejemplo y contar lo que ella había visto y que había visto japoneses japoneses yo te digo pero cristina digo tú no podías haber visto en suecos que son como más altos y más rubio no que no sabe lo que decía pero japoneses y además pegan más con ella que también es muy rubio digo mira digo la mujer y luego también contó una una premonición que en estas cosas la gente es muy así de no te lo cuentan íntimamente por si les toman por locos o algo una premonición que tuvo un pálpito donde ella no fue con unos amigos a una boda y no que no fue al coche que la tenían que recoger y ellos tuvieron un accidente y se mataron y ella había sentido que ella que no iba a ese viaje ya fue como un sueño una premonición que tuvo y me pareció increíble pues lo siento por los amigos pero por ella tuvo un tínomo bueno claro porque además es curioso que es lo que mencionaba bastante no como que se tratan temas que en otras entrevistas en otros programas no se tocan como puede ser el más allá el karma y demás y contigo sí que se sinceran y cuentan cosas que quizás no contarían con otras personas sí porque este es un mundo donde donde todo el mundo utiliza porque yo cuando yo fui a supervivientes que fue lo que me lanzó yo era conocido en las fiestas como el vidente de los famosos y no es porque hiciese álbumes de famosos sino porque venían a verme pero no lo suelen decir y yo además también lo respetado siempre quiero decir yo venían a verme y podía haberme sentado en un programa contar fíjate esta venía y contaba decía pero yo jamás lo decía secreto de profesión y claro y entonces empezaron a conocerme y a conocerse así y esas cosas no las va uno diciendo pues yo voy porque da tema de puedes estar mal o qué inseguridad o qué tontería y realmente no se dice y yo respeto que no lo digan pero sí que tienes la oportunidad en esto de que se abran y que cuenten y además sabiendo de qué va vayan y te cuenten todos sin pudor vamos que dejas abierta la puerta a que gente muy importante ha ido a tu consulta pero que eso no se cuenta porque es secreto profesional no gente muy importante que decir por ejemplo haber importante para mí es todo el mundo pero reconocida o así yo pues se ha visto a beatriz de borbón y se ha visto porque ya se ha hecho fotos conmigo he hecho allí si no yo no yo me cayó la boca fui muy comentado un futbolista muy importantísimo fue bueno mucha gente de reconocida que se ha visto allí se habló mucho de un político en un momento muy 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 alto que paseaba por allí con un casco puesto antes de las elecciones pero bueno pues esto se habéis dicho pero yo no lo digo pero si hay muchísima muchísima gente vamos además de todos los ámbitos políticos cantantes artistas futbolistas de todas las formas porque fíjate tú que había una vez que tenía una vez una modelo que hace una consulta conmigo de un señor de un futbolista muy importante con el que había tenido un rollo pero él era casado pero él era casado pero te prometo que yo no lo preveí y te prometo de verdad y a toda vuestra gente de fórmula tv que la siguiente que entraba y yo no lo sabía era la mujer de ese futbolista tú las tenías planificadas no sabía no sabía no sabía no me acuerdo del orden y se cruzaron las dos se cruzaron porque en mi consulta es un centro donde hay bueno pues una salita de que es donde estoy yo y entonces esperan fuera y van a entrar y se cruzaron las dos una entraba y otra salía y se conocieron no no sé que se conocerían de bueno no sé tampoco porque eran ámbitos muy distintos como para conocer a lo mejor a la modelo y la otra pero y venían justo ella a decir que había conocido uno que era casado que habían estado en una fiesta y le había dado un anillo y demás y la otra pero iba a preguntar si el marido la estaba engañando porque había algo que no la cuadraba y demás y yo digo y tú lo hilaste en aquel momento claro no yo lo hice porque la otra me dijo de fulanito y yo cuando vino la otra supe que era la mujer de fulanito claro tú te consideras una persona cotilla te gusta el cotilleo sí me encanta entonces tu trabajo te viene como anillo a mí me encanta me súper encanta y me encanta el cotilleo me gusta muchísimo lo que no me gusta que la gente que habla del cotilleo piensa que el cotilleo es el critiqueo y no no tú puedes cotillear sin criticar sin despellejar ni nada pues hoy es contar por favor ha salido y la otra ha venido ya pero sin despellejar no tienes por qué despellejar me encanta el cotilleo soy vamos adicto pues yo comparto afición contigo en eso claro y seguiremos hablando de tu consulta pero volviendo un poco a tu podcast ya que ha estado cristina cifuentes por ejemplo se me ocurre una política que además yo creo que tú la conoces isabel díaz ayuso la invitarías al elegido mira ya que me dais desde fórmula tv la oportunidad isabel hija mía que coincidí contigo en los 40 y además yo había tenido una decepción con ella grande y en la fiesta los 40 coincidimos muy amable isabel mira el instagram que te he escrito para invitarte isabel mira tu instagram que te he escrito un mensajito y no lo has leído todavía así es que vente que me tienes que contar muchas cosas que a mí me parece muy especial esa mujer me parece tiene mucho que contar que sí yo creo que sí que tiene mucho contar y además creo que es una mujer algo algo mágica es diferente algo tiene que tener así es que isabel 20 paquete ya te pueda llamar isa a partir de ese momento solamente pues hacemos un llamamiento a isabel díaz ayuso si es lectora de fórmula tv y seguro que sí fórmula tv lo ve todo el mundo claro que sí vamos muy bien y la segunda invitada de tu podcast fue belén rodríguez sí pero además esa entrevista se grabó antes de todo el jaleo que ha habido con ella que cornández en sálvame si tú crees que ella ya se olía que iba a pasar algo así cuando la grabaste ni lo más lejos ella siempre dice yo soy muy rujano pero ahí no había dado ninguna belén vino estaba en un momento maravilloso pero maravilloso y además cuidándose mucho a sí misma cuidándose mucho el físico el cuerpo la alimentación el de todo de hecho vino a hacer la entrevista y vino como voy es que no me atrevo digo yo es que no a mí no me interesa como vengas a mí me interesa lo que contienes ven cómo te da ganas y ella vino con los legging con las mallas con sus gafas sí sí venía del gimnasio y pero yo dije me viene bien que vengas del gimnasio porque uno en ese momento tiene las endorfinas subidas y hablas más porque tienes más ganas de todo entonces digo vente y ella que le pasa como yo que tiene diarrea verbal que hablamos más que la reina fabiola con el pueblo pues habló y habló y habló y habló y habló y fue maravillosa nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder pero sí que contó si no me equivoco que en el plató de sálvame ya cree que hay como malas energías bueno eso lo creó ella y lo cree hasta la corina sí por qué crees eso pues porque están todos que están lesionados no lo ves es que es se han caído se han roto piernas y han sido las mismas piernas brazos y han sido los mismos brazos o sea le es una cantidad de cosas que muchas veces hablan oyes tienes que hacer una limpieza aquí pero siempre se ha quedado ahí en el aire pero yo creo que tengo que ir a hacer una limpieza y la harías sí claro sí porque además estás trabajando ahora en el deluxe eres colaborador del deluxe y tú también lo notas entonces ahí que ahí pasado sí 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 yo creo que esto viene de fíjate tú de haber quemado fotos de la pantoja y fotos yo creo que todo porque quemar las fotos de la pantoja y escoñarse sólo fue una entonces yo creo que viene un poco yo se lo he escrito ellos ellos lo saben y esto es algo que lo ve todo el mundo fórmula tv y dirán estaría mintiendo yo se lo he dicho que había dicho a belén a carmen borrego incluso creo que a jorge javier no queméis fotos por favor y además durante el programa les mandaba whatsapp no queméis fotos por favor no queméis fotos porque eso da muy mal rollo se vuelve un poco en tu contra sí da mal rollo sí en algunas tribus se cree que las fotos contienen un poco de la esencia del alma de la persona y de hecho en algunas ha costado mucho tiempo que los reporteros pudiesen hacerles fotos y grabarles porque crean que les robaban el alma y yo creo que hay algo de hecho cuando tú haces algún tipo de trabajo para alguien pues para que le vaya bien o para lo que sea utilizamos fotografías entonces algo tiene que haber sí pues te tienen que dejar que entres en el plató y que se lo limpie de sí 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 porque además mediaset es tu casa te das un poco tu carrera televisiva en el mundo de realities corazón y demás con ellos como recuerda supervivientes gran hermano un gran bueno es un recuerdo súper mágico para mí porque yo en realidad cuando yo me tiré del helicóptero para mí fue como como si fuese entrar en ese en el agua fue como entrar otra vez en el líquido amniótico del vientre de mi madre y volver a salir y parirme en otra vida pero yo en ese momento no lo sabía yo no sabía lo que iba a suceder yo no sabía que ese salto iba a suponer el cambio de mi vida absolutamente yo me fui de españa siendo un perfecto desconocido solamente conocido para la gente de los medios y un poquito así popular y volví cuando yo le di el pasaporte aquí en la aduana al policía español y me dijo bienvenido a españa maestro joao hay algo cambió me estaba yo digo ostras este hombre como me puede conocer o me tendrán fichado yo dije habéis hecho algo malo y me tienen fichado por algo no lo sé medio y es que había caído sea de pasar de ser un perfecto desconocido aquí se habían llenado horas y horas hablando de mí en sálvame por ejemplo en programas pues es un cambio brutal lo recuerdo supervivientes para mí es fue lo más grande lo más y fue entonces cuando llegaste a españa y viste a esa persona que quizás fue la primera que viste de tu vuelta cuando notaste el cambio de claro porque mi vida ha cambiado por completo el avión venía entre que nosotros veníamos en una parte del avión y luego que mucha de la gente era gente de fuera que venía para acá no te conocían en sí entonces yo había estado aislado todo el tiempo yo me pasé hasta el final allí porque yo vine con los finalistas y que esa fue la primera persona que yo dije esta persona me conoce un choque de realidad sí fue increíble y luego además yo pensé siempre iban a recoger la prensa los famosos cuando llegaban y demás pues yo pensé que no vendrían a verme a mí vendrían a hugo que en aquel viaje venía conmigo que había estado mujeres hombres y viceversa y yo pensaba digo por lo menos que haya alguien para conocerle a él yo pensaba te lo juro yo decía dios mío por lo menos a alguien a alguien porque nos habían puesto los cascos la música la gorra yo decía lo que están haciendo para que no haya nadie pero claro yo sí sabían que estaba toda la prensa allí para mí fue un choque salir y ver allí a los reporteros a la gente que fue un choque increíble y me da mucha curiosidad cómo es ese vuelo de vuelta desde honduras a españa porque os blindan por completo para que nadie se acerca a vosotros sí sí y además aquí vinimos y faltaban tres días para para ese programa y estuvimos en un hotel también encerrados los hugo y yo que no me vino nada más porque hubo tiene un cuerpazo tremendo y se había acostumbrado a dormir conmigo en la isla y entonces teníamos dos habitaciones y él me decía mar y dice pero yo duermo igual contigo en la cama y yo claro ninguna pega yo digo por favor hay muchos supervivientes que dicen que les cuesta volver a dormir en la cama y que incluso algunos días duermen en el suelo a ti te pasó yo estaba divinamente a mí no no me costó eso nada 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 muy bien y te han llegado a proponer más allá de los realities que has hecho alguna otra cosa que has dicho por aquí no en televisión varias sí sí varias la verdad es que yo al principio decía todo que sí yo me apuntaba una epidemia me digo me la pongo lo que fuese después es cierto que no pero porque también tú tienes tú vas viendo un registro que sabes a dónde quieres llegar y dónde quieres hacer y entonces ya vas un poco permitiéndote y luego saber cosas que puedes decir es que esto a lo mejor me viene mal o no 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 me funciona entonces sí no muchas muchas pero pero algunas que sí y tienes claro si vas a volver a participar en un reality o no 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 lo tengo claro no tengo intención ninguna está ahora mismo que se hacen está por ahí una lista en la que aparezco como se ha filtrado del maestro que va con el rubio como yo necesito alimentar cosas de esas pues lo desmentí que no no pienso ir no estoy en para ir y no quiero ir o sea es está todo unido eso no quiere decir que no pase algo y vaya pero de momento te puedes prometer de verdad que vamos la gente puede tener clarísimo que estoy diciendo la verdad no me apetece ningún otro reality sinceramente no me apetece a lo mejor hay un formato de algo y sería bueno reality que yo no tenga que estar conviviendo claro sí a mí me gusta mucho este que hacen de la cocina o cosas así es que yo te veo en masterchef celebrity me lo has robado de la boca yo también me veo fíjate yo también está feo que lo diga porque a lo mejor dicen por decirlo no lo llevamos no importa porque si está de ley me llevarían pero yo me gustaría hacer algo de algo así ahora yo ya meterme con la gente y con todo eso me da a mí una pereza y luego el otro el de el que hay ahora de que es tan gracioso del que están en una granja y pesadilla en el paraíso ay dios cara verme ahí ya otra vez tirada yo no estoy que pongan algo que sea en un hotel o algo yo me veo más de azafata en un hotel subiendo bajando una cosa así pero yo ahora otra vez por los suelos limpiando no pero masterchef de libretis sí que quede claro y hacemos un llamamiento a que tenemos en españa te haga una propuesta no porque además no están opuestos a la gente que quizás está más vinculada a telecinco vimos a terelu campus no no y además he estado convenado con buena fuente yo he estado he colaborado alguna cosita con la sexta en algún programa de cosita sobre todo en zapeando no y telemadrid también inclusive no yo creo que es y me ha ido bien no veo que en mí por ejemplo no veo ese reparo pero es que hago otras cosas hago radio a otras cosas no no hay una limitación entonces no no creo yo que lo de televisión española no sé cómo se llama el dueño pero el dueño de televisión española que yo a mí me gusta hay que pedirse la maría y zaguirre que ya hay que maría y zaguirre sí pues a mí me gusta maría y zaguirre fíjate sí te cae bien sí pero yo no sabía que era man que mandaba todo bueno no me manda todo todo pero 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 es una figura que cuando quieras nos vemos pues hablando de maría y zaguirre y televisión española benidorm fest tú antes hablabas de tu faceta como músico si te verías también representando a españa en eurovisión o al menos participando en el medio yo creo que como circo ya fue chiquilicuatre entonces ya si voy yo yo para qué más quiere no me vería pero no me vería no por mí sino porque es que voy a llevar la representación españa entonces no creo que sea la representación de españa yo podría ir de jurado de lo que fuese de todo eso pero pero de participante pues no no yo siempre digo en mis actuaciones que canto en riguroso playback entonces no no me veo pero me encanta el programa me chifla y te encanta tanto como rocío jurado bueno rocío jurado más porque empezaste a sentir esa ese enganche no con la cantante porque porque con la señora después fue una casualidad de la vida el destino yo tengo que decir que el destino es maravilloso conmigo yo en realidad tenía 13 años iba a empezar a actuar en un sitio en un sitio yo no sabía entonces que me llevaban de bulto para que la importante la diese tiempo a cambiarse lo que yo hacía el ridículo y entonces me dijeron hay una cantante la isabel pantoja que cantaba que decía la gente soy falte la pantoja desde el principio yo decía no soy yo os habéis el pájaro verde sabéis la canción del pañuelos no no lo sabéis a partir de paquirri pues yo iba a cantar una canción de isabel pantoja que una me va a dejar una peluca negra iba a hacer pero la de la peluca negra se enfadó aquel día y dijo no se la dejó y entonces tenía una allí medio caoba y me dijeron hay tú pues hay una de la jurado empieza una de la jurado la canción tengo miedo claro que tenía miedo yo estaba que me moría pero yo bueno pues venga tengo miedo te quieres creer que la pegue y entonces yo la hice y terminé y yo pensaba que la gente estaba mal conmigo que algo así y cuando salí por favor tienes mucho aire de rocíos y entonces ya empecé a hacerme allá intentar más imitarme la aprendérmela hacerle además y luego rocío las casualidades de la vida hizo que fuese una persona tan maravillosa y tan humilde tan todo que yo como un fan conseguir su teléfono y un día la llamé y la tía se puso y se puso el teléfono y yo le dije yo soy una persona hoy yo pues yo te regalaría un vestido y qué gracioso eres hay que no sé qué y se puso y ahí empezó todo y recuerdas el contenido de esa llamada como total recuerdo valiosísimo totalmente totalmente porque ya no sé qué es lo que la pasaba que tenía que regañar a alguien decir algo a alguien no en plan mala pero me acuerdo que dijo pero de momento chiquilla que ya no sé cuánto yo no sé qué y volvió a coger conmigo perdóname yo no sé cuánto y volvió a hablar me pareció tan tan maravillosa tan divina que la adoro y te lanzó algún mensaje porque a veces cuando hablamos con gente a la que admiramos y demás hay como palabras que se nos quedan clavadas en la mente de consejos o mensajes no solamente solamente que yo después de aquello fui a verla a la conociste en persona sí 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 yo fui a verla no sé si te acuerdas bueno no recordarás pero yo he tenido durante casi 30 años un pañuelo de ella que ella me regaló pues fui a verla y yo iba al parque de atracciones porque yo no tenía dinero para teatros ni nada de eso pero el parque de atracciones tú entrabas y entonces hacían dos funciones por la tarde y por la noche yo llegaba el primero a la fila me sentaba en primera fila en los asientos de piedra y me quedaba para la segunda allí sentado esperando otras horas hasta que empezase y yo fui a verla y la primera vez que yo entre la primera pude entrar al camerino y me impresionó tanto cuando me iba a tocar entrar que yo pensaba y me fui me di la vuelta y me fui y la segunda me esperé y me pareció increíble porque se abrió la puerta yo entré yo la vi sentada y ella se escribió a mí me miró y me dice te he visto los tres días imagínate que con tanta gente allí con los focos que te desnombra y me dice te he visto los tres días y ahí ella se puso hablar conmigo me dice voy a hacer una cosita en el calderón muy bonita yo no me acuerdo qué era entonces a qué canción era que había sacado un lp ay sí sí dice te invito vente que te invito quiero que lo veas allí y allí empezó vamos que le caís en gracia y si se fijó en ti no maravilloso y la adoraré y la adoro y la pienso en ella cada día y todo y te hubiera gustado echarle las cartas o que hubiera ido a tu consulta pues quizás no no porque hubiese ido que es todo lo que fuese de ellas me viene bien pero quizás no porque digo y si yo hubiese visto su final que disgusto para mí porque hay veces que las que es mejor equivocarte y yo no tengo el poder de dios de acertar te lo comentaba antes detrás en privado no tengo el poder de dios esto se trata de una fiabilidad bueno pues yo tengo el 80% y tú puedes predecir cosas por lo mejor tienes el 40 eso es lo que te hace esa intuición por encima pero ese fallo también le digo son esas cosas que uno quiere equivocarse digo si yo lo hubiese he visto eso que disgusto tan grande que disgusto porque me acuerdo cuando se puso mala y yo supe perfectamente dije va al fin y hasta hay personas que pueden decir que yo le dije yo tengo personas que yo les dije está feo a lo mejor que lo diga no lo sé pero yo lo voy a decir está feo porque no queda bien pero yo dije digo tiene fecha de caducidad tiene dos años más que un yogur digo pero menos que un envasado el vacío tiene y fue así y fue así y además el día que ella falleció yo me desperté de madrugada puse la tele seguí viendo la tele no me dormía y vi la salida indirecto de su hermano amador anunciándolo y dije lo sabía lo sabía fue algo que no vamos que tenías una conexión con ella que de alguna forma existe mira yo imitaba mucho a rocío y yo era entonces era conocido como joaquín jurado yo antes que los trinker les da mucho por llamarme joaquín pensando que me molesta y no me molesta lo que pasa que joaquín me llama mi familia porque yo me llamaba a joaquín y luego me lo cambié por joao joaquín lo pone en mi dni no me da ninguna de estas cosas y me he perdido por decirte esto me he perdido ahora lo que te iba a decir pero me estabas contando en tu época cuando era joaquín jurado que así siempre me llamaba joaquín jurado y me anunciaba así y yo iba a los sitios pero la gente quería la jurado y había los amigos míos me decían de vez una palabra que si la podéis dejar para fórmula tv bien y si no la cortáis me decían maricón es que eres la jurada está respirando y yo decía es que cuando yo respiro siento cuando respira ella ella tenía sus aires de de sofoco y yo metía esos sofocos en mi cuerpo yo 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 sabía cuando respiraba ella cuando iba a respirar en una canción sabía cuando iba a hacer el aire lo sabía lo sabía sí sí una conexión del más allá con ella no total y ahora que tú que has puesto tantas veces en la piel de rocío jurado yo estoy cayendo en tu cara me suena tú aceptarías que te invitas en tu cara me suena para ponerte en la piel de nuevo de rocío jurado a ellos sí sí pues tenemos que hacer otro llamamiento llevaba a marcelchef a tu cara me suena a Isabel Díaz Ayuso a todos se nos ha olvidado que además allí está estaba por lo menos de jurado lolita creo que lolita yo la tengo un cariño enorme y me consta que ella a mí también y para ir allí claro a mí me encanta me encanta lo que es el show mira ahora que hacen el mediafez en telecinco la gente seguía mucho de las audiencias a mí no me importa yo veo lo que me gusta y a mí me parece un programón a mí en mediafez me parece un programón tremendo creo que tienen esto la risa la fantasía el humor el hacer las cosas me parece tan bonito hacer eso me parece que llega tanto al público a mí me encanta y no lo digo porque sea telecinco y me lleven sino que te digo tu cara me suena me parece una fantasía también me parece precioso lo de los dúos estos que hacen ahora en la primera ay me parece tan bonito todo esos espectáculos o lo que yo veo de la televisión es que tú eres un amante de la tele si tú eres un amante de la tele en la radio si yo la ve tele no la veo mucho y yo pienso no tiene vida qué pena y ellos pensarán qué qué horror el que ve la tele no a mí me parece maravilloso o la gente que critica sálvame tú qué opinas de eso pues me parece terrible porque yo a mí me conoce toda españa por el sálvame yo digo dónde están los que no me conozco los que no ven sálvame porque me conoce todo el mundo y además y hay gente que todavía me dicen te veo todos los días en el sálvame y yo pienso digo lo tendrán grabado porque salgo todos los días pero lo ve muchísima gente y me gusta el perfil de la gente que lo ve y me da mucho coraje que digan a cualquier cosa basura porque mi madre de sálvame y en mi casa lo vemos y yo digo mi madre porque va a ser una basura me parece una falta de respeto a toda la gente que ve sálvame decir qué basura porque no hay telespectador basura hay telespectadores y si hacen los programas en función de que lo ve y que lo ley que en todo está claro que es así y lleva muchos años y aunque ahora está en su época un poquito más flojita pero bueno sí claro a mí me parece ideal me parece una una fantasía y me gusta eso sobre el espectáculo del cotillero de lo que dicen de que lo que todo y no por esa fórmula solo ahora antonio rossi hace uno en telemadrid de corazón la vida en rosas y también me gusta y el de las son soles me gusta también te gusta también que también le pregunté a los soles pero no ha venido a mi podcast pero no les tienes que venir pero que ves más sálvame o son soles para sálvame sálvame veo más sálvame sí pero que pero cuando puedo veo son soles quiero decir lo paso y veo también porque hay que atarse a nada decir no lo puedo ver y yo esto lo rechazo yo creo que es que tenemos una selección tenemos de profesionales de toda variación que que meterte en algo y negarte algo y ponerte no y netflix también lo veo también está viendo miércoles estoy viendo la de smile se dice smile smiley creo bueno es más yo tengo un problema con el inglés que los ingleses no se enteran del inglés ingleses sepan ustedes como yo lo digo para que lo digan ustedes bien es maile en este pues les mando si me está fíjate si me está gustando que no veo más de un capítulo seguido porque luego cuando se terminan me da un trauma me da una ansiedad y una pena sí me da una pena tremenda y entonces la veo me parece que está muy interesante la de la que tú has dicho de miércoles miércoles no está haciendo el tiktok el tiktok pero yo no sabía ni que había una serie fíjate tú lo he visto y ahora me está imitando paula chevarría en el tiktok yo ya no lo sé pero nos han sacado en una en una encuesta que cuando los dos lo hace mejor que no tiene ningún sentido sabiendo el mundo que lo hago yo mejor que paula pero no pasa nada y volviendo un poco al tema de rocio jurado tú has sido un fiel defensor de rocio carrasco cómo crees que hubiera vivido ella la situación que hay en la actualidad que ha habido los últimos años muchos dicen no hubiese sucedido no se sabe en la vida porque tampoco le hubiese pasado a la pantoja y mira la que tiene montada a lo mejor hubiese sucedido de otra manera yo creo que no yo creo que no pero si hubiese sucedido lo hubiese visto ella por supuesto estaría al lado de su hija pero es que además muchos de los que no están al lado de su hija estarían al lado de su hija que la gente dice no porque yo hubiese estado no no es que ella esos hubiesen estado al lado de su hija ahora quizás le dan la espalda si rocio jurado hubiera estado viva hubiera estado totalmente totalmente y hay mucha esto es una cosa así pero yo no me salgo del charco porque no me da la gana yo refiriendo a rocio carrasco primero porque lo creo profundamente después porque la situación creo que hay que hay que salvar y defenderla rocio carrasco no lo ha hecho todo bien pero quien lo ha hecho todo bien nadie ella defiende sus circunstancias pero no se va a tirar ella a piedra ya se la tiran los demás por lo menos ella salva sus muebles no y yo creo que tampoco el todos contra todos tampoco es así porque poner algunas de la gente muy cercanas de rocio ahora como no esta es una tal y esas no esas personas también y son cosas bien con rocio y ahora toma su posición y entonces yo a rosa benito le estoy muy agradecido la gente me han criticado mucho bueno hubo un momento un escándalo tremendo porque yo me daba me gustas con ella en las fotos a ver ella por eso te criticaron sí sí ella pone una foto del faro de chipiona qué bonito es y yo le doy me gusta porque no porque no a mí me consta que rocio ha querido mucho y eso lo sabe la próxima rocio carrasco mucho a rosa benito que rosa benito ha querido mucho a rocio jurado y a mí me ha yo cuando me quedé sin el pañuelo que se lo di a la nieta ella me mandó el abanico de rocio jurado con la foto de rocio jurado y el escrito del abanico de rocio jurado y eso para mí me parece que hay que agradecer y hay que ser agradecido y entonces yo le agradeceré no estoy de acuerdo lo que opine de su sobrina de otras maneras lo que pero yo por supuesto no voy no es todos contra mí y yo si no es también eso no me gusta claro y tú tienes contacto con rocio carrasco te llevas bien con ella y demás si tengo a ver no tengo un contacto habitual hace poco estado en otro podcast de ella y tengo tengo muy buen rollo muy buen rollo y muy buena química y la adoro la verdad es que la adoro muy bien pues también me gustaría repasar contigo maestro tus inicios porque antes hablábamos un poco de tu época con el transformismo en chueca y demás pero claro en qué momento tú dijiste yo quiero ser vidente quiero ser tarotista no no querido nunca no has creído de casualidad claro es que lo contra estaba que yo es lo que hablamos de la tele para mí es una fantasía y yo me sentaba y yo en mi casa no teníamos televisión porque yo vivía en una chabola que no teníamos ni cuarto de baño cuando era pequeñito y entonces nos íbamos a la chabola de al lado que era una tía mía que nos íbamos todos porque ella sí tenía tele y entonces yo veía que yo yo veía a la gente allí dentro y yo que quería ser pues aquella que salía cantando el otro que salía haciendo la otra que salía actuando los niños que sentían mirando yo quería ser eso yo quería estar ahí y en mi familia era la tradición de que había uno que hacía se dedicaba a estas artes y en aquellas por aquellas me había tocado a mí y entonces yo me resistía porque yo lo que veía era a alguien metido en una habitación cita con las cartas metido ahí que era pues un poco lo que había visto anteriormente y yo no quería entonces yo en cuanto a los 13 años no me quedaba más remedio que dejar de estudiar porque no teníamos dinero y yo me puse a trabajar en una cafetería y entonces esto fue cumpliendo los 13 años y seguidamente me ofreció los de transformismo como era más dinero pues hacía de día víctor y de noche victoria como como se viene así hacía las dos cosas no lo alternaba y pero yo quería ese mundo del espectáculo del arte de la fantasía era lo que yo quería y era la manera de ponerme ahí era y tuve muy un resultado tuve shows maravillosos hice el programa de ana la gente no sabe que yo hice un capítulo te lo comento de la serie una serie de antena 3 que llamaba canguros lo que pasa que nunca lo han sacado sabes por qué porque entonces me llamaba joaquín jurado iba vestido de chica y entonces yo creo que no han rescatado que será el maestro yo si no algún día lo rescataría si salía con paula vázquez con silvia marxó creo que era y estaban en una en una casa y en ese capítulo pues espiaban a los vecinos y yo en ese caso era una vecina que no sabían qué hacía que no hacía hasta el final que descubrían que era un hombre pero yo tocaba techo en aquello porque yo quería ser conocido como yo hacer una entrevista así hice efecto f con francis lorenzo pero siempre tenía que ir disfrazado o de personaje y demás y yo quería ser yo un artista que quise estos registros y entonces pues aquello lo dejé e intenté buscar otras vías y a partir de ahí salió una cosa de hacer cosas de las cartas por teléfono y empecé y empecé y tuve éxito de allí me llevaron una televisión a un canal chiquitito una pantallita y también gustaba ya me llevaron a la pantalla más grande y empecé y de ahí empezó todo y entonces yo dije claro tenía que hacer las cartas porque las cartas al final era mi destino y es lo que me ha llevado a lo demás era el camino para el camino pero también va bien que cuentes cómo empezaste trabajando con dos trabajos de camarero en transformismo porque al final te ha llegado el éxito la fama cuando te ha llegado pero también tuviste tu momento de duro y la fuerza de sacrificio pero siempre creí que yo iba a estar ahí siempre siempre lo creí por eso yo dice la gente no a mí vienen chicas a los chicos no porque fíjate tú yo ahora hacer esto pero yo tengo 34 y yo para el triunfo y demás digo yo a mí me vino a los 55 y creo que si lo buscas pues un día lo encuentras es algo que tienes que buscar y que estar ahí pero yo tenía esa ilusión y me vino y me sigue quedando camino por delante para hacer y para todo pues además esto que no se piense la gente que sólo lo dice aquí en las entrevistas porque yo conozco a yo desde hace un añito así yo me acuerdo de que me dijiste lo mismo que tú siempre habías tenido claro que tú querías estar donde estás sí que ha sido esfuerzo y sacrificio para ir tocando diferentes y no dejar de pensarlo yo la gente hay yo quiero esto no sé que yo le digo desea lo no si yo quiero digo no desea lo todos los días y desea lo con el convencimiento de que no está vetado de que lo conseguirás que es difícil pero desea lo y te prometo que se convierte en realidad pues habrá que pensar todo con esa filosofía positivamente pensarlo y yo voy a hacerlo y voy a quererlo yo voy a llegarlo y ahora no se puede decir un día hay yo quiero ser artista y al siguiente jolín no me han llamado no cariño no cariño tienes que ser primero paciente y después artista entonces hay que llevarlo es así pero realmente si te gusta y eso pues llegarás a conseguirlo está clarísimo claro que sí y hablando un poco del tema de la evidencia que te une a rappel porque habéis trabajado juntos y no me equivoco no hemos trabajado juntos yo en esto que es me salió de las cartas pues era que se empezaban a abrir los gabinetes de aquellos 806 que se hizo muy famoso en un principio había hola soy carmen pastora mi equipo está encantado de atender te llama y aquello fue salía muchos imitadores y demás pues abrieron también los del gabinete de rappel que le abrió una pues una empresa y entonces él era la imagen pero no podía atender 700 mil llamadas con lo cual pues yo entré como de casualidad y de momento ya me pusieron de coordinador y supervisor y yo pues atendía a la gente porque era todo muy cuidadoso de que atendiesen bien a la gente de que se les hablase bien de que no se les crease pánicos de que no se les indujese a que eso tomasen algo que podía estar mal por un médico de que nosotros no éramos médicos entonces yo estaba concienciado para eso y él y era el su gabinete pero yo no le conocía personalmente trabajas para él pero sin conocerle y después se le estuvo en gran hermano vi yo jamás yo aunque ya empezaba a ser conocido jamás me pronunciaba en contra de nadie en redes porque no pero vi que alguien hablaba muy mal de él y me pareció tan injusto que me pronuncié y se creó una política con esa como se atreve a decir como tal y él cuando salió pues quiso agradecérmelo y me invitó a comer y nos hicimos amigos y le estoy muy agradecido muy agradecido porque me llevó a las primeras fiestas a los primeros sitios sin complejos sin nada porque en esto hay hay no esté también lo hace pero si me va a quitar cliente sin ningún complejo me presentaba hoy es un vidente buenísimo lo tienes que conocer y le estoy muy agradecido y es muy buena persona y lo quiero muchísimo uno de tus padrinos por decirlo alguna forma en tus inicios en la tele maravilloso es muy buena persona muy buena gente y lo he querido y lo sigo queriendo muchísimo pero no con todos los videntes y quizás hay buen rollo te has encontrado también gente mala en la profesión sí me he encontrado gente mal y me he encontrado gente que ha hablado sin conocerme como si me conociese y sin conocerme y diciendo este es un tal y este es un no sé y yo digo no me conocen de nada absolutamente pero no yo pero no me mezcló con no me mezcló es decir yo me si aquí tú tuvieses algún compañero que fuese alguien así pues tampoco me mezclaría y se dedica a otra cosa yo elijo a la gente la gente que me aporta la gente maravillosa la gente divina y ya está muy bien y una de las cosas por las que también se habló mucho cuando saltaste a la fama fue de tu bueno no afición pero tu talento para leer los culos ya me gustaría que me contes en qué consiste esa técnica porque me da mucha curiosidad si fíjate que es algo yo la gente quiere apropiarse de las cosas yo fui la que inventé esto yo fui la que cree esto yo esta moda de no sé qué la hice yo y yo sin embargo llevo casi cinco años intentando decir que no fui yo pero da igual ayer estuve con la gente de los 40 en una comida que de esto de navidad de ahora no maravillosos y fue un tema grande de conversación ese como hace como le causa mucha expectación y no lo inventado yo esto viene viene de los egipcios se llama rumpología no lo inventé yo yo a lo mejor se ha hecho popular por mí pues porque en supervivientes a ver no tenía nada que hacer por le leía los culos a las chicas decía pues a ver bájate un poquito de esto que te lo vea y nos entretenemos pues para los otros se leerían estaban deseando coger un libro y yo deseando coger un culo y decir a ver qué veo aquí era como ponerme el sálvame a ver está para dónde va a ir que se te tiene que tal y luego los chicos se picaban ahí lo puede y a mí también me lo puedes leer los chicos como más así más reticente pero ya cuando llevamos un tiempo allí que nos habíamos visto todos de todo pues ya tenían ahí lémelo y cuando llegaba alguna de españa al bala o alguno así estaba deseando verse conmigo ay léeme el culo yo decía madre mía esto lo han tenido que ver allí porque tú me contarás pero claro ese momento es un poco curioso no porque que es tal se baja los pantalones lo ves o como luego sí 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 no no se tiene que bajar los pantalones claro está esto es es para verlo es que hay dos formas hay dos cosas en el en la lectura de culo de glúteos que dicen ahora porque si nos estás viendo carmen lo manas son los glúteos no te preocupes pero el culo entre tú y yo esto hay dos cosas que es muy bueno leer el culo te voy a decir por qué porque te da dos formas aventajadas con respecto a la mano toda la mano lees las líneas y un poquito pues esto que está aquí más blandito a ver cómo eres pero en el culo tú ves las líneas las dos una peca que tenga un lunar citó una un pliegue un beso y y ves en sí y es la forma la forma del glúteo es lo que te dice los rasgos de la persona si es una persona más atrevida más introvertida más así demás y las marcas son los que te hablan de las cosas con las que se va a encontrar en el destino entonces si alguien se va a encontrar con un peligro y es una persona muy osada tienes que frenarlo porque va a ser una persona que va a ir hacia allí tal o gente más retraída va a tener temores en cosas que le van a dar miedo para hacer y demás y tienes que hoy estoy en el sexto que te que vas a tener una circunstancia mala porque va a ser temeroso para él entonces es muy bueno leerlo es muy bueno y he visto muy buenos glúteos es muy buenos culos y te ha ido gente muy importante a tu consulta a decirte mira quiero que me leas el culo sí de todo tipo de todo rango pero gente muy importante sobre todo te digo mujeres mujeres los hombres han hecho más públicamente porque lo hacen como a modo de gracia y es la exhibición y la risa pero vamos que les gusta y hombres eso y mujeres que que son muy muy de la yeset que diríamos como muy muy importante muy relevantes que son de estas de doña fulanita de cual doña menganita de tal que la ves entrar porque además yo tampoco sé la lectura que quieren hacer no y yo ya veo digo digo se está tocando la goma de la braga digo doña fulanita va a sacar el telón aquí de todo y efectivamente yo si supiese la gente viese esta mujer en ese rango que la veo yo con los flu 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 y rafla flá ahora mismo con la braga bajada enseñando todo de todos sí 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 les encanta les genera mucho interés es mucho interés y cómo empezó esto de leer culos en plan quién te lo enseñó o cómo lo aprendiste o mira ahí hay cosas que uno que lleva dentro uno es decir es como estos niños que no tienen vocación ni dan clases de canto ni nadie de repente te cantan y te hacen un gallo y saben todo pero no tienen ni idea de canto de música de lo que son lecciones de música pues es algo que va que va dentro no era como un poco las cartas yo veía en la casa echar las cartas y yo decía y yo estaban echando las cartas y yo estaba con un amigo mío y decía es que es que tiene esto le va a decir es que era así es algo como que uno sabe yo he hecho un curso de tarot en mi vida he dado cursos pero no lo he hecho no está venido innato exacto y luego lo otro si efectivamente que uno tiene ese pálpito y ese reconocimiento y luego te vas instruyendo y viendo pero yo pero es como una facilidad tremendo todavía esto que hay gente que tiene que habla diez idiomas porque tiene mucha facilidad para los idiomas pues yo tengo facilidad para los culos pero la consulta también pasas lees las cartas sobre todo se suelen hacer cartas sobre todo porque es cotidiano inmediato y rápido lo otro es curiosidad a veces alguna gente algunas yo tengo que o algunos que viene a hacerse las cartas un día me tienes que hacerlo del culo un día pero ya nadie le digo oye vente a hacer lo del culo cada uno que elija y se haga lo que quiera y con qué peticiones o rituales que te haya pedido gente pues mira para que me vaya bien en el amor con qué es lo que más te sorprende que te pide la gente no no me sorprende nada ya te has visto de todo no te lo prometo de verdad que no me sorprende nada es surrealista que haya dicho cómo me está pidiendo estas no han pedido acabar con alguien es decir para mí si hablamos de lo fuerte acabar con alguien vengo a que te cargues a mi mujer me pareció de un empresario también que tenía varios sitios bastante conocidos y esta persona había cogido un muchacho que lo había cogido de la nada porque no tenía nada lastimosamente pues para darle un puesto de trabajo y el muchacho había trabajado bien y lo había puesto no sé cuánto y tal se había hecho encargado de más y al tiempo pues se enteró que estaba en realidad yo con la mujer y se fue con la mujer lo malo fue que tenía bienes gananciales y encima ella le quitó todo y que él tenía lo herido del fallo del chico al cual había querido mucho porque él lo había tenido con todo su corazón de la mujer de la traición y encima quedarte sin nada y tenía ese heriente por supuesto yo en eso no entro pero me pareció fuerte que lo pidiese me pareció porque era algo como terminarlo y en la otra cara también te piden cosas buenas muchísimas buenas me piden muchísimas porque tengo muchas mujeres vuelvo a repetir también no porque el hombre sea que no porque también tengo lo porque yo creo que es igual en esto los sentimientos hombre y mujer quieren igual a los hijos quieren igual a todos pero a lo mejor hay más atrevimiento por parte de la mujer pues mi hijo que tiene un examen por mi niña que tiene no sé cuántos por mi tal vienen a pedir muchas cosas buenas y sobre todo sobre todo las dos cosas más importantes son el amor encontrar conseguir recuperar o reforzar el amor o algún tipo de cosa para quitarse la energía negativa yo tengo aunque esté feo decirlo mucha fama en ello pues porque tengo algo malo que me están haciendo que me ha pasado que tal eso es lo máximo se mira para el plato de sálvame como hablamos a limpiar lo malo limpiar lo malo muy bien y ya para acabar yo he estado repasando un poco algunas de las predicciones que has hecho que se han cumplido como por ejemplo que chanel iba a quedar entre las cinco primeras en eurovisión que el real madrid iba a ganar la liga o que españa iba a ser eliminada prontito en el mundial tú eso como lo ves lo miras en las cartas te llega lo sientes como te llega pues es que no es que yo es que lo veo es que no sé cómo decirte es que lo veo lo veo pero además me suelen preguntar yo me acuerdo cuando chanel en los 40 en anda ya me dijeron quién cómo va a quedar chanel o cómo va a ser lo de eurovisión y demás yo dije pues mira no te voy a decir sólo de chanel te voy a decir los cinco puestos y los dije y además yo dije chanel no va a ganar pero va a estar en esos cinco y así fue me acuerdo la final de jorge el que está ahora tan con lo de alba cariño esta final si lo recuperáis me preguntaron cómo va a quedar que va a ser el ganador y yo dije voy a decir el orden de los cuatro no los cuatro sino el orden está grabado en sálvame lo podéis buscar y recuperar en cuarto lugar fulanito en tercero menganito el orden exacto no lo sé lo veo y mis dos asistentes que tengo me dicen pero maestro para que lo dice no ve que que se pilla los dedos que yo digo pero es que yo que sé es que lo digo es que lo digo y ya está ya digo no soy dios no tengo el 100% de lo cual me alegro sería está triste yo creo para mí poder tener pero bueno mi mano todavía preocuparte claro porque hay cosas que las que yo me salva mucho que yo digo ahí está que mal esto yo digo ojalá me equivoque dios mío ojalá me equivoque así es que hasta eso es un alivio para mí entonces yo quiero que ese tanto de ojalá me equivoque me siga quedando ahí y por ejemplo con el tema del karma tú crees en el karma yo sí decir si haces bueno te llega bueno y si haces malo te llega mal sí lo que pasa es que la gente te hace una faena una amiga y al día siguiente estás esperando a ver si me entero de que le ha pasado algo no cariño espérate un momentito déjate que el karma ya viene cuando sea su momento y su sitio pero el karma yo creo que sí yo sí sí de hecho yo cuando yo tengo algo con alguien y lo digo fíjate yo esto lo he comentado en plan privado pero pero así públicamente cuando yo tengo algo con alguien yo digo dios mío dale su parte y yo digo dios mío y a mí la mía también la parte que yo haya hecho mal que yo tenga dámela también pero dale su parte porque porque el primero que yo no soy teresa de calcuta no voy con el perdón hay no sé cuánto no te enfadas con alguien y tienes eso pero yo sé que le va a llegar su parte y yo digo además que le llegue y a mí la mía porque yo estoy seguro que algo mal también hecho pero yo sí confío en ello y sé que algún día pasa es así y también está muy relacionado con el destino no tú crees que todos tenemos un destino ahí para nosotros si lo que pasa que luego lo movemos de tal manera no hay una frase que yo llevo de teresa campos que la llevo tatuada que yo a teresa la dorso y me la tatué porque me vino al pelo con mi vida me hizo con entender mi vida y un día que estaba sentado con jorge javier que me enseñaba cuando yo en una fiesta iba vestido con collares y con cosas y muy antiguo y muy así que yo lo hacía también un poco para llamar la atención y porque siempre me ha gustado el circo pues me dice jorge y ahora cuando tú te ves así no te da como pudor y demás y era la frase que dijo teresa campos y le dije no jorge porque yo estoy aquí porque estuve allí yo en esos sitios donde fui del número y hice todo eso fue lo que me llevó a estar hoy aquí sentado a que me conociesen a que me invitase que me llevasen a supervivencia estar aquí entonces yo estoy aquí porque estuve allí por lo tanto creo que esas cosas del destino están desarrolladas a medida de los pasos que tú des y esa es la frase que tiene estatual si yo estuve estoy aquí porque estuve allí sí y luego tengo otra mía en el otro brazo que es yo vivo para mí y eso me da una libertad porque tú no sabes la cantidad de gente que me dice ahí me encantaría ponerme esos tacones que llevas me encantaría pintarme así me gustaría pintarme así yo pues hazlo no es que mi vecina es que mi madre estás viviendo por tu vecina y estás viviendo por tu tía pero yo vivo para mí esta camisa la tengo para mí bueno esta la tengo un poco con brillo soy para para fórmula tv también hay que decirlo exacto pero era la que me gustaba a mí digo me la voy a poner especial para fórmula pero que me gusta a mí pero es así hay que hay que vivir para ti yo lo he hecho cuando ahora toda esta libertad que hay de ponerse pues yo lo hacía con 13 años en la gran vía cuando me tocaba en el pito y me decían de todo pero entonces llevaba yo mis rayas en los ojos un pendiente aquí larguísimo con una pluma de un plumero que me había hecho y llevaba o sea que ya estaba yo entonces dando guerra pues yo creo que con este mensaje maravilloso sobre el destino sobre el karma y sobre el disfrutar siendo uno mismo pues toca despedirse el maestro yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros espero que hayas estado muy a gusto muy a gusto y sabes que estás tu casa para para cuando quieras pues muchas gracias y me encanta fórmula tv me encanta siempre me han tratado muy bien y me he sentido genial y me gustan las cosas que ponéis y tanto los los porcentajes de los programas de la audiencia siempre en fórmula así es que me encanta muy bien pues estaremos pendientes de tus proyectos de tus cosas y aquí estamos para lo que necesitas muchas gracias gracias vida mía